¡Ay, sí, aquí es! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Ahora que estamos en Prime Day, mis amigos de Amazon me pidieron que hiciera una entrega a una persona muy especial. Que es que es para alguien que tiene muchas ganas de estrenar. ¡Acompáñenme! Oiga, no sale nadie. Le voy a marcar. ¿Aló? Hola, hablo de Amazon. Tengo una entrega del Prime Day para... para Ana María. ¡Claro, Amazon! Sí, soy yo. Es que estoy aquí afuera de tu casa, pero... Bueno, tengo un pedido especial porque me dijeron que tienes muchas ganas de estrenar. Ay, sí, pero es que justo tuve que salir porque estoy grabando una serie. Y pues, se vienen cositas. Oye, ¿yo te conozco? Ay, no sé, pero tu voz también se me hace muy conocida. Qué raro. Si quieres, voy a terminar mi ruta y me regreso para entregarte tu paquete, ¿va? Ay, eres la mejor. No, tú eres la mejor. Bueno, te agradezco muchísimo. Nos vemos en un ratito. Qué persona tan curiosa. Bueno, a ver si al rato tengo más suerte. Los quiero. Bye. Ahora me tengo que apurar para llegar a mi casa y ustedes también apúrense para aprovechar Prime Day del 16 al 21 de julio. Y recuerden que con Amazon Prime tienen envíos gratis y mínimo de compras. Tienen descuentos, música, películas, las mejores series, sobre todo las que están por venir. Así que nos vemos pronto, antes de lo que creen. ¿Hola? ¿Hola? Vengo de Amazon. Estoy afuera de tu domicilio. ¡Ay, sí! Ya voy para allá. Aquí te espero.